¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado. Y te pregunto a vos, a vos, a vos. ¿Cuánto dura una hora para vos? Para vos, a vos. Recuerda que la vida se levantó por encima de mí. Ya puedo, en el corazón. Nunca pide lo que pide la vida. ¿Cuánto dura una hora para vos? El destino es el derecho que no me va Pasa el tiempo, donde quieres mejorar Camino, en el forma, yo creo 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 Pasa el tiempo, donde quieres mejorar Camino, en el forma, yo creo Camino, en el forma Camino, en el forma Camino, en el forma, yo creo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!